Bueno, viajan casi todo listo. Cualquier cosa por Central, cualquier cosa, cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa, pero cualquier cosa por Central. Bueno, vienen de un buen partido, eliminando a River, un buen partido el fin de semana. Sí, con una alegría bárbara, como siempre, como siempre, alentando a Central a todos lados. Central viene bien en los dos, en el torneo y en la Copa Argentina. ¿Qué prefiere, Liza? Las dos cosas, las dos cosas preferimos. ¿Un resultado? ¿Te animás a arriesgar? No, nunca hablo antes. Siempre hay que esperar qué pasa. Nunca antes. ¿Todo listo para este jueves? Sí, todo listo, todo listo. ¿Con quién viajás? Con unos amigos. Vino a sacar la entrada. ¿Resultado? ¿Te arriesgás después de la buena performance que tuvieron el fin de semana? Tranquilo, tranquilo, no arriesgo nada. Tranquilo. Pero se sigue avanzando en la Copa Argentina. Sí, sí, tranquilo. Bueno, señor, ¿todo listo para viajar? Todo listo para viajar con mi hija y unas amigas. Vamos todos a hinchar para Central en Huracán. ¿Cómo vio el equipo? El equipo viene muy bien. Demostró que necesitaba un nuevo nacimiento que fue el del domingo y estamos con todas las ganas. ¿La Copa Argentina y el torneo? Todo. Nosotros vamos por todo, nos elegimos. Todo. Dejamos todo en la cancha y ellos también. ¿Cómo están viendo el equipo de Central? Muy bien, muy bien. El equipo está muy bien. ¿Cómo se preparan para este partido? Tranquilo, hay que ir tranquilo y acompañándonos a Central, como siempre. ¿Arriesgás un resultado? 2 a 1 ganamos. ¿Goles? Marcos, Rubén y Iniel. Este jueves viajo con mi papá, que está acá, con mi tío y un primo. ¿A qué hora vinieron para no quedarse sin la entrada? A las 7 de la mañana. Vinimos, así que estamos acá, para alentar a Central, como siempre. ¿Expectativas para este jueves? Ganamos, ganamos seguro, 2 a 0. ¿Cómo estás viendo el equipo? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Marco Rubén, tenemos a Marco Rubén. Y la verdad muy bien. Vamos con Parque Patricio. Después del partido de este fin de semana, el domingo, cambia todo. Hay más especialistas. Sí, sí, no, cambia todo. Cambia todo. Así que bueno, espero ganar el jueves. Gracias.